Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación, y vamos a trabajar en dos principios bien simples. Este va a ser una serie de varios videos para ayudarlos, no en la parte teórica, sino en la parte práctica. ¿Cuáles son, en nuestra consultora, en más de 25 años en esto, en negociación, en persuasión, ¿cuáles son los errores más comunes que los ejecutivos cometen? El primero es la identificación del problema. Sí, así de simple. Mucha gente va y propone, y pensalo si no vosotros, propone la solución antes de entender el problema de la otra parte. Eso es un gran error, ir y proponer algo si no sabemos ni siquiera cuál es el problema que hay, hacia dónde está, no lo que se dice superficialmente, sino debemos inducir la persona a que los dos estemos de acuerdo en ese problema. El problema del otro, si no lo estudiamos, va a ser tu problema. Acuérdate de eso, no te olvides nunca. O sea, si yo no identifico, si yo no veo, si no calzo todo esto, eso va a pasar a ser mi problema en la implementación. O va a pasar mi problema al momento de ponernos claros en otros elementos. Va a ser mi problema y voy a haber invertido tiempo para nada. Tenés que invertir tiempo en esto. La gente invierte mucho tiempo. Los buenos negociadores siempre invierten tiempo en entender la necesidad, en entender los intereses, en entender el foco de vista. Y si están suscritos, ustedes vieron el video de ayer, donde hablamos del caso práctico de 1962, donde entender que la inversión de tiempo para comprender empáticamente al otro es fundamental si queremos obtener mejores resultados. Einstein, Albert Einstein, dice, si él tiene 60 minutos para solucionar un problema de su vida, él dice, invertiría 55 minutos para definir el problema. Invertiría 5 minutos en resolverlo. Suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal para ver porque van a ser varios estos principios. Y para terminar el principio este de la identificación del problema, tenemos que posicionar, escuchen esto, porque tenemos que posicionar el problema en un lugar donde ambos, la contraparte y vos y tú, lo atacan al problema. No posicionar el problema que el otro es el problema o yo soy el problema. Acuérdense de esto, en el momento en que vos veas que, ah, bueno, supones yo estoy negociando con vos, ¿no es cierto?, un contrato para que tu compañía venga y ayude a todos mis empleados a minimizar el tiempo, a ser más óptimo en esto, en otro, en otro. Entonces, en el momento en que los dos estamos trabajando para ese objetivo, que el problema es que mi gente está perdiendo tiempo en la empresa. En el momento en que los dos estamos focalizados y ese es el enemigo mío, es ese, es la pérdida de tiempo, ahí es donde hemos definido bien el problema. Y no es fácil. Entonces, siempre tenés que buscar esa parte. En el momento en que una persona que te está vendiendo un auto, en el momento en que él te quiere vender y vos querés comprar, pero en el momento en que los dos se dan cuenta cuál es el problema tuyo que estás solucionando y que él está trabajando para que vos tengas esto, esto y estos son tus intereses, ahí es donde ahí empieza a entender. ¿Y qué es lo que se empieza a trabajar ahí? Se empieza a trabajar el por qué. Y el por qué da sinergia. El por qué da creatividad. Los mejores negociadores, cuando estamos en una mesa, nos damos cuenta, empezamos a trabajar y cuando entendemos el por qué del problema, el por qué de estos intereses, qué es lo que está buscando debajo. Entonces, hay la sinergia, hay otra creatividad, ahí se puede empezar a ayudar y se trabaja mucho más fácil. Entonces, estos puntos son fundamentales para poder llegar a ese entendimiento de este principio. Este principio vale mucho y suscríbanse porque pronto va a estar mi libro y van a estar en mi libro están todos, porque son todos errores que veo una y otra vez, porque la gente cree que, oh no, no, el problema es esto. No, 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 ese no es el problema. Esos son los intereses de ellos. Los intereses son distintos. Harvard habla de los intereses, pero nadie define realmente cómo investigar, cómo buscar, cómo lo hace Albert Einstein, ¿no? De 65, de 60 minutos invierte únicamente 5 minutos en resolverlo. Y por lo general todos sabemos y vamos directamente a proponer, a resolverlo. Y eso no está bien. Acuérdense, principio número 1, problema. El 2, el pedir. Es tan simple, pero se cometen tantos errores. La gente no sabe cómo pedir. Asumimos mucho, asumimos. Creemos que mientras estamos en la negociación, que estamos hablando, que hemos presentado, hicimos todo un PowerPoint, hicimos esto, lo otro, lo otro. Se habló, pero que el otro va a asumir, que el otro entiende lo que nosotros queremos. Y no somos claros a una acción. No somos claros a que necesito el cheque, necesito que me firmes acá, necesitaríamos el próximo paso. No somos claros. No, no, este, no preguntamos poco y hablamos mucho. Y ese es uno de los principios, ¿no? Que muchos de estos libros no de negociación, como están bien acá atrás, no se ve, pero fallamos mucho. Fallamos en practicar la pregunta. ¿Cómo voy a preguntar? ¿Cómo le voy a decir? Tu empresa tiene que pagarnos acá, así, así, nosotros necesitaríamos tal cosa. ¿Para qué? Y muchas veces, ¿cuál es la mística de esto? Investigando con todos, pero ¿por qué no pedís? Bueno, porque nosotros hicimos varios investigaciones, hicimos research para comprender esto. ¿Saben cuál es el principal problema? El tener miedo al no. El principal problema de nuestros clientes es tener ese miedo al no, tener que, viste, tener que llegar a ese no y que el otro, porque dijo que no, se siente en control y se me va de la negociación. Pero al revés, hay que trabajar, hay que preparar las preguntas para que el no venga, para que llegue ese no, porque el sí te engaña. Un sí te engaña, porque con el sí te van a dejar, bueno, bueno, mandame las cosas y me voy y después... Pero con el no es cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es este problema? Este, lo otro, lo otro. Vos me decís, no, en esto no estoy de acuerdo, en esto no es bárbaro. Entonces, vos podés volver a tu oficina, podés trabajar en eso, podés juntarte con tu socio. ¿Te acordás que vos, esto te parece mal, esto, esto? Bueno, ¿por qué no ves esta opción ahora? ¿Por qué no vemos esta opción? ¿Por qué no vemos esto? Podés trabajar en eso. No te olvides. Entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube, porque acá, vamos, estamos poniendo, estamos trabajando en toda esta parte de cómo utilizar esos problemas que son simples, pero son los que más se equivoca la gente al negocio. Como, por ejemplo, dentro de pedir, ¿saben cuál es otro? No solo el miedo al no, sino ¿saben cuál es otro problema? El coraje. No tenemos coraje para buscar ese no. No, para hacer las preguntas, para, ¿saben? Para identificar a dónde debo trabajar, ¿no? Y parece simple, pero en toda negociación, si ustedes piensenlo, en toda negociación, en todo caso, en todo caso que tenemos, hay siete elementos, siete variables que se están jugando, que se están moviendo, y siempre te conviene ponerlas todas juntas. No negocies individualmente, ponelas juntas y no te pongas de acuerdo hasta que todas estén en un acuerdo, ¿no? Tener cuidado en eso. Pero mirá nuestros videos para que te ayude a ver esto, porque por ahí la gente quiere, oh, bueno, bueno, ya cerramos esto. No, es un error, es un error. A lo mejor el otro quiere cerrar eso, a no ser que vos quieras cerrar eso porque el otro no te interesa, sino tratar de negociar todo junto. Pero tenemos el coraje de buscar qué es lo que no anda, qué es lo que no está trabajando, y entonces buscar soluciones a eso. Y ese coraje es difícil. Es difícil empezar a hacer preguntas y empezar a ver lo que no anda. Es como el no. Y en eso tenemos que ir agresivamente. Pero acordate, con la persona al lado tuyo, no en contra tuyo, la contraparte en el instituto de negociación, no le decimos contraparte, le decimos el héroe. Porque el héroe es la persona a la que nosotros debemos ayudar, porque no somos el guía, nosotros tenemos esa solución, y venimos acá a ayudarlo a él. Y algo en pedir, algo quizá que surge mucho en nuestros cursos, y con nuestra gente, con los clientes, es la primera oferta. ¿Hacemos o no la primera oferta? La respuesta es muy simple acá. Siempre que sepas muchísimo sobre el tema, y tengas claro todo esto, sí podés hacer la primera oferta. Pero la primera oferta, el inconveniente de la primera oferta, es que nos conviene entender a dónde está el otro, qué es lo que quiere, cómo lo ve. Nosotros en el libro tenemos varios ejemplos de eso, que te ayudan a identificar eso, pero tenemos que tener cuidado, como una regla simple es, nunca des la primera oferta, si no entiendes el precio, o el valor que le da el héroe a tu producto, la contraparte a tu producto. Si vos no entiendes el valor, no des la primera oferta. Pero la primera oferta también sirve de anclaje, totalmente. Pero eso es para otro video. Pablo Linzwein, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y estate pendiente, porque pronto está el libro nuestro, donde están todos estos principios, cosas que normalmente no salen en los libros de negociación, pero que realmente son las cosas que, y los elementos que nuestros negociadores necesitan y utilizan. Pablo Linzwein, de acá de Pittsburgh, Washington, del Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo a Estados Unidos, para todos nuestros amigos hispanos. Muchas gracias. Hasta luego.